El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto. El próximo tren de Sunray, T330, en dirección norte, llegará en un minuto.